Eh, gente, ¿por qué no se ve por acá la luz así? Pues, ¿qué, gente? ¿Cómo están? Yo soy Devil Trigger y bueno, gente, el día de hoy se a mí me hace un pequeño unboxing, gente, que es de LEGO Britsguts. Como pueden ver, gente, ya tiene unos cuantos días, de hecho, en el que hicimos el último unboxing, gente. Y hoy, en verdad, gente, una gran disculpa porque todavía no he podido subir la montaña rusa de LEGO porque sí está tomando bastante espacio más de lo que creí, gente, pero trabajaremos en ello, ¿vale? Bueno, gente, para quien sea un fan de Devil Trigger seguramente va a saber que aquí hacemos un chorro de cortes. Así que bueno, gente, espero que no haya problema y ahora sí, es que son mis múltiples interrupciones, gente, pero bueno, gente, ahora sí, vamos a ver qué onda con este paquete. Como les estaba comentando, gente, la verdad es que sí me impresioné cuando vi estos figuritos y dije, órale, la verdad sí me entregó bastante de que, de que ahí, pero gente, ahora sí, por el ruido, este, de que se animaron a hacer este estilo como de figuritas estilo Funko Pop, gente, como que la competencia. Y de hecho, creo que sí están teniendo bastante buen recibimiento, ¿eh? Porque si uno va así, bueno, creo que vamos a dejarlo por acá, gente, si uno, este, va a alguna tienda, así como alguna tienda departamental o un supermercado, gente, va a darse cuenta que hay un montón de Funko Pop, ahora sí que literalmente de varios, oh, aquí está, gente. Órale, gente, bueno, ustedes no han visto lo de la montaña rusa, gente, pero traía un chorro de bolsito, ¿ve? A ver, tenemos acá, oh, gente, tenemos acá más piecitas, pero me impresiona, gente, porque dice que tiene 708, ahora sí que piezas, gente, y es un set bastante bueno, la caja no es muy grande, la verdad. ¿Qué tanto ven acá, bro? ¡Uy, libertad! ¡Ah, gente! ¡Uy! Tenemos esta cosa, gente. ¡Yeah! Y, uy, la gente estaba pegada, no sé qué era salir. Bueno, gente, pues como pueden ver, les digo que la caja realmente no es muy grande, esto es algo pequeño, gente, no es así como que ocupe mucho espacio, pero vamos a ponerlo acá de fondo, gente, junto con la luz del sol, acá. Y, pues, fíjate, ¿ven? Tenemos aparte, ok, creo que algo se cayó, gente, a ver, aguarden. ¡Ah, gente! ¡Ah, que una gente tiene que traer como estampitas, ven! Te da aquí, ahí está el ruido, bro. Te da unos lentes así como de 3D, gente, el número 28, aquí como que esto es signo como de radiación. ¡Oh, está muy cool, gente! Y son como pegatinas, ok, esto lo pondremos después, gente, así por si nos animamos. Y vamos a dar una pequeña ojeada a esto, ¿eh? Es que el changarro se nos está cayendo, brother. Es, aquí como pueden ver, gente, ¡uh! Ok, gente, oh, ¿qué es eso, brother? Bueno, gente, vamos a decirle que es como un estilo pinza, gente. Ahora sí que hasta me quedé con, ¿cómo se llama esto? Pero sí, gente, es como una pequeña pinzita, como pueden ver, ahí para retirar bloques. Y está bastante ingenioso, gente, porque luego se pegan así como si no hubiera mañana. Oh, gente, acá dice que para construir el número 1, ven. Y afuera tiene que ser con color verde. Bueno, supongo que sí. Oh, gente, acá comienza. Ok, vamos a armar. Este, gente, dice que hay que comenzar con la bolsa 1. ¡Una! Eh, gente, ahí está, eh. Oh, ven, gente, tenemos esta cosa. Tenemos lo que viene siendo como que la pinzita esa que les decía que para colocar bloques y algo así. Ok, gente, dice que para... Ok, pongamos esto para acá tantito, gente. Oh, gente, tenemos un trofeo. Yeah, ganamos un trofeo por no hacer nada. Ok, gente, acá dice que tenemos que agarrar uno de estos. Supongo que esto no va a llevar cámara rápida. Oh, bueno, gente, ya si ven que lo puse es que si nos demoramos un poquito. Oh, gente, tenemos una cajita. Bueno, una cajita que también no tiene potencial, bloques, pero ahorita lo encontraremos. Ah, ven, gente, para cada vez vamos acá. De hecho, esto está bastante cool, gente, vean. Todavía no lo termino, pero ya así como estoy como... ¡Yay! Siento que estoy haciendo algo importante, brother. Joder. ¡Uh! ¡Sí, adiós! ¡Vamos, gente! ¡Yeah! ¡Ay! Ok, gente, ahora dice que lo volteamos... Lo volteamos de tripas a mi compadre. ¡Wow! ¡Vean, gente! Ok, gente. Y la luz ya está bajando. ¡No! Se nos está lleno de la tarde, gente. ¡Oh, gente! Pero ahora sí que acá termina el tutorial. ¿Vean, gente? Aquí tenemos las manitas de momento. Ok, tal vez después averiguamos cómo mover las manitas. Pero, vean, gente, está muy cool. Ahora sí que... Tal vez sí puse cámara rápida, gente, al final de cuentas. Pero creo que sí queda, ¿no? Así tal cual. ¡Uh! ¡Ah, caray! ¡Vean, gente! Estoy viendo que o no le taparon ahí o no se debe o si se debe o qué vale. Pero, vean, gente, ahora sí que el detalle está padre. No, lamentablemente no tenemos esas maquinitas como que hacen que gire lentamente. Pero, vean, gente, ahora sí que vemos el detalle. Aquí podemos ver que tiene sus manitas como de Lego. Ahora sí que las piecitas, gente, como piecitos. Y ahora sí, gente, que... Pues, sí, está pequeño, gente. Pero hasta eso es muy curioso. Como pueden ver, ahí están todas las botas, gente, que podríamos... ¿Cómo se llama? De muchas creaciones, supongo que acá también nos incluye varias. Como pueden ver acá, gente. Este ahora sí que es el modelo como base. Vamos a consultarlo, gente, para que se... Como que se aprecie, pero no es como que se aprecie acá tan pronto. Bueno, gente, vamos a ponerlo como por acá. Vean, gente, aquí tenemos todos estos como estilo modelos, gente. Supongo que... Ah, pues, de hecho, gente, aquí como por lo que veo, otra vez es como que armado. Por si le quieres poner así como personalizable aquí, gente. ¡Órale, gente, qué pro! Acá te vienen ahora sí que los pasos para armar cualquiera de estos. Puedes armar aquí, por ejemplo, a un sujeto con barba, gente. Aquí tenemos a unos cuantos monitos, gente. Con gorra. Aquí este monito con sus audífonos. Y, pues, de hecho, sí, gente, aquí tenemos como con unos cuantos piecitos. Ustedes no las aprecian tanto porque están acá, gente. Un segundo. Como pueden ver, acá tenemos lo que es una tacita. Oh, gente, la típica tacita de Lego. Tenemos aquí esto, esto. Oh, una cámara, gente. Una camarita. Esto es como un micrófono, supongo, gente. No sé si aprecian a ver. Una varita mágica. Tenemos acá esto. Y la verdad, gente, sí me gustaría que ustedes me digan... Oh, gente, un ojo para ponerle... Así como... Este, me gustaría que en verdad me pusieran en comentarios si les gustaría que hiciéramos nuestro propio muñequito, gente. Ahora sí que nuestra propia figurita de Lego. O les gustaría que hiciéramos alguna de estos, gente. Es poco. Como que ahorita voy a tratar de hacer uno, gente. Solamente que tengo unos cuantos pendientes. Perdón, gente. Dejen ver si continuamos esta cosa o a ver qué onda. Pero bueno... No, gente. Se fue el sol. Bueno, gente. Ahora sí que una gran disculpa, gente. Pero vamos a tener que dejar el video hasta aquí. Porque ahorita nos sugerimos unos cuantos... Unos pequeños pendientes, gente. Así que bueno, gente. Ahora sí que pongo a su disposición de que si a ustedes les gustaría un segundo video, gente. Podemos armar incluso nuestros propios monitos. Ahora sí que vamos a tratar, gente, de encontrar más piezas. O en todo caso, gente. Si les gustaría que hiciéramos alguno de estos. Vamos a guiarnos por el número de página para que ustedes si dicen... Ok, Devil Trigger podrán hacer tal, gente. Vamos ahora sí a dejarlo a su superdisposición. Ahora sí que una gran disculpa, gente. Pero ahora sí que son cositas que de repente pasan. Así que bueno, gente. Ya saben que si les gustó el capítulo número 2. Lo estaremos viendo por aquí. Gente, les digo que se sigue pareciendo como a Big Macs. Así que bueno, gente. En verdad, muchísimas gracias por ver este video. Espero verlos muy pronto en esta saga de Brickhead. Así que nos vemos la próxima, gente. Bye. ¡Suscríbete al canal!